Bueno, este es el Shave Vicenzi y estamos en un Preguntas y Respuestas Como habéis visto hoy por Twitter he puesto un hashtag para que me preguntéis Y nada, simplemente me habéis dejado un montón de preguntitas Algunas muy salseantes, pero como han hecho otros amigos míos Quiero dejarlas salseantes para una ocasión especial, ¿no? Para un vídeo de solo de esas preguntas, en plan más de coña Más que se busque la bullita Y las preguntas estas más serias o más acerca de mí o cualquier cosa Prefiero responderlas en este vídeo, acerca de las que me habéis dejado evidentemente Y como hacía un montón de mesas que no subía uno De hecho en Black Ops 3 creo que no he subido ningún Preguntas y Respuestas Pues digo, coño, voy a hacer un Preguntas y Respuestas y voy a responder preguntitas Y nada, aquí estamos Así que bueno, tengo aquí a la izquierda las preguntas Vamos a ver La primera, creme sí, creme sí, es el 62 Nos dice, ¿qué te llevo a empezar en YouTube? ¿Tienes Scoop, Control Flix, etcétera? Bueno, pone una coma, pero me refiero que será todo este tipo de cosas Bueno, lo que me llevo a empezar en YouTube ya lo respondí en otras Preguntas y Respuestas Pero lo respondo rápido, es lo típico, ¿no? Ves vídeos, te gusta y te gustaría intentarlo a ti también Y simplemente pues empiezas Pero sí, es lo típico, ¿no? Ves a Stacks, Willyrex, toda esta peña que ya está súper arriba Pues son los que realmente te llamaban la atención Y simplemente pues es como... A ver si tú también lo puedes hacer, ¿no? Es esa intriga Pero bueno, esta pregunta la tengo mucho más desarrollada en otras Preguntas y Respuestas Es el... El primero o el segundo El segundo creo que es Así que nada, simplemente eso Como ya tengo respondida, tampoco me quiero centrar mucho aquí Y tienes Scoop o Control Freaks No tengo nada de esto, ¿vale? No tengo ni Scoop ni Control Freaks Tampoco ha surgido la oportunidad de tenerla Tampoco es algo que diga yo Dios, lo quiero ya Entonces, de momento no lo tengo Mirad, de hecho tengo aquí el mando de Play Este es el mando de Play 4 que uso El estándar, o sea, no tengo absolutamente nada Sí que sé que todos estos tienen Control Freak, Scoop y todo eso Yo juego con el predeterminado Y sí que es cierto que a la hora de saltar y todo eso Lo noto mucho cuando alguien lleva Scoop o cuando no lleva Porque yo lo hago con el dedo Y el que lleva Scoop, o sea, se nota, ¿no? Es como que tiene muchos más reflejos que tú Dices, hostia, este tío, o sea, lo tiene que tener Porque si no, no es normal lo que ha hecho Pero no, no tengo nada, ni Control Freak ni nada Sí que me gustaría tener un futuro Así que igual sí que me pillo uno y tal Pero de momento no lo tengo No lo tengo, o sea, como habéis visto, no lo tengo Así que vamos con la siguiente pregunta Nos pregunta a TheStorm A TheStorm, perdón que estoy un poco así de la voz ¿Te gustaría subir otro tipo de contenido aparte de COD? Por ejemplo, League of Legends Pues es algo que estuve pensando mucho tiempo De hecho, cuando estuvo, he estado en periodos de inactividad Lo he pensado muchísimo en subir LOL Pero luego lo pienso y digo Creo que es algo que realmente en el canal no va a funcionar Porque todos los que estáis aquí O la gran mayoría sois de Call of Duty Entonces es algo que Realmente es complicado de decir Hostia, es que si igual subo LOL No se acepta Porque realmente es tu canal y puedes hacer lo que quieres, ¿no? Pero también tienes que mirar un poco en ese sentido Y yo de momento no he querido subir No os digo que en un futuro pueda subir O en un futuro me diga Hostia, pues voy a subir las dos cosas Que también podría estar guay Pero de momento, de momento Solo quiero ir con COD Ahora estoy hablando en este momento Luego igual dentro de 4, 5, 6 meses no se sabe Pero en este momento yo creo que con COD va bien Y si sigue yendo bien con COD No tengo por qué subir LOL Porque a pesar de que es un juego que subo mucho Creo que depende el tipo de público que tienes Si son todos de COD Pues puede ser menos apoyado O cualquier cosa así Simplemente es por eso Por lo que aún no me he decidido Pero ¿Por qué no? Hacerme un canal secundario O algo de esto Creo que podría estar bastante chulo Así que vamos con la siguiente pregunta XX barra baja espiral Nos pregunta ¿Haces algún deporte? Ahora mismo no De hecho No sé si verán el 2.0 Por aquí arriba Tengo la bufanda del Valencia Que de hecho un montón de gente Ya me ha hecho a Moon Valencia No sé qué Hay por Twitter a saco Me petan un montón en ese sentido Bueno, un montón Ya me entendéis O sea Hay gente que coño Que es del Valencia Y entonces lo ve Y entonces le mola ¿No? Pero bueno Lo que digo Antes hacía fútbol Hasta hace 2 o 3 años No, 3 añitos 4 jugaba fútbol Y nada Simplemente lo dejé Porque No sé Al final Cambia instituto Empecé a hacer una FP Etcétera, etcétera Entonces Lo dejé apartado Pero sí jugaba fútbol Y no sé Es un deporte que siempre me ha gustado Desde pequeñito Lo he jugado mucho He visto también mucho Y ahora últimamente Lo estoy perdiendo un poco El hecho de jugar a fútbol Y tal Lo estoy perdiendo bastante Diría yo Pero sí Siempre ha sido un deporte Que me ha gustado mucho De hecho Cuando hay alguna final Pues siempre me gusta verlo Y todo eso Y antes sí que veía un montón de fútbol Antes os prometo Que veía un montón de fútbol Siempre me ha gustado muchísimo Así que nada Vamos con la siguiente pregunta Nos dice Marquiz Y ¿Qué opinas sobre la fama en YouTube? Esto es un tema Que puede dar para mucho O sea Para mucho, mucho, mucho Porque por ejemplo La entrevista del Rubius Que le hicieron al Rubius Que hizo Risto Creo que la visteis todos O casi todos La tenéis que haber visto Es una entrevista En la que pues eso Salió ese tema de la fama y tal Y yo pienso que la fama en YouTube Es buena, ¿vale? Es buena porque Realmente No quiero hablar de canales De un millón de subs Como por ejemplo Puede ser Gref No quiero hablar de canales Muy altos, ¿vale? En plan Willy, el Rubius Toda esta peña que O sea Tiene 5, 6, 7 millones de subs Que son mega conocidos Sí que entiendo Que puede tener una parte De cosas malas Como puede ser No poder ir tranquilo a la calle Tú entras por ejemplo A un sitio Y que te conozca todo el mundo Y eso tiene que agobiar realmente ¿No? Que te debas a la gente Eso tiene que Realmente tiene que Al final tiene que cansarte Yo creo Pero Simplemente creo que te aporta Muchas más cosas buenas ¿No? Te aporta por ejemplo Que te lleven un montón de sitios Para que lo compartas Con la gente que te sigue Que te contraten Un montón de marcas Para trabajar con ellos Que subas un vídeo Y tengas un montón de apoyo Que la gente te aprecie un montón Porque Toda esta gente que está súper alto Son muy queridos por los fans O sea Son muy muy queridos Y creo que todo eso Puede quitar todo lo malo que tenga O sea Todo lo malo que puede tener La fama Que estés un poco agobiado Porque depende de la persona Puede molestar Creo que todo eso Lo Lo vamos O sea Se lo come Se come a lo malo Lo bueno se come a lo malo En ese sentido Muchísimo Y creo que Es buena Es buena Porque también te aporta mucho También te Te puede abrir muchas puertas A la hora de Si vas a dejar YouTube Te puede abrir muchas puertas Laborales Por así decir O sea Creo que es buena Creo que sinceramente es buena De hecho Hay muchos youtubers Que gracias a YouTube Han encontrado un trabajo Y todo eso O sea que Realmente A un trabajo fuera de YouTube Me refiero O sea Realmente creo que es buena Y no sé O sea Creo que es algo que La gente tiene que estar agradecida La gente que está muy arriba Así que nada Simplemente vamos con la siguiente pregunta Juanse nos pregunta ¿Con quién de tu grupo Amigos te picas más? Pues de aquí de YouTube y tal Con el que más me pico Yo creo que es con Ampeter ¿Vale? Pero simplemente O sea Ampeter y yo Yo creo que es De las personas Con las que mejor me llevo De todo el grupo A ver me llevo bien con todos Pero si pasas más tiempo Con una persona Pues te llevas mejor ¿No? Pero chocamos mucho Chocamos mucho Porque tenemos muchas veces Opiniones diferentes Y nos picamos mucho Pero es una relación En plan ¿Sabes? Es una amistad En plan Relación Amor Odio ¿No? Diría yo Simplemente O sea Nos llevamos muy bien Y tal Pero yo diría Que es con el que más choco De todo Simplemente porque Tenemos opiniones muy distintas Muchas veces Y discutimos y tal Pero nada Simplemente se queden en piques Tontos Y evidentemente No llegan nunca A una discusión mayor Ni nada de eso O sea Es una discusión normal Que seguro que si se está Viendo el vídeo Pues nada Simplemente que eres un pringado Y ya está ¿No? Tampoco te puedo decir nada más Así que nada Simplemente vamos con la última Pregunta ya Llevamos 7 minutitos He respondido Varias preguntas ya Yo creo que ese Preguntas y respuestas Que más preguntas He respondido Vamos con la siguiente Víctor Az Nos pregunta ¿Cuándo te hiciste Tu primera paja? O sea ¿En serio me estás preguntando esto? Yo estoy flipando O sea ¿Cómo alguien? O sea Yo me imagino a este chaval Tío Que quiere saber Cuando yo me hice Mi primera paja Tío Es como Tío En serio Simplemente No voy a responder a eso Evidentemente Tampoco me acuerdo mucho Tío Yo creo que No sé O sea No voy a responderlo ¿Vale? Pero no me acuerdo bien Cuando me la hice Pero bueno Tampoco vamos a dejarla ahí Así que nada chicos Espero que os haya encantado El Preguntas y Respuestas Si queréis más Preguntas y Respuestas Seguidme en Twitter Porque por ahí es por donde Voy a poner todo el hashtag Y todo eso Y luego también Deciros que Si queréis un Preguntas y Respuestas De Preguntas Salseantes De estas que molan De estas que Esto está que cabrón Lo que ha dicho de este Lo que ha dicho del otro Tal Un Preguntas y Respuestas De estas que molan a la peñita Pues nada Apetadle el vídeo a like Si nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós